Hola a todos y todas, bienvenidos a este tercer tutorial de uso de las herramientas del Hackathon PI. En este caso vamos a trabajar con la herramienta de desarrollo de la solución. Ya habíamos trabajado en la herramienta 1 con la identificación de un problema, en la herramienta 2 habíamos hecho un mapa de empatía urbano para identificar y pensar mejor en quiénes serían los usuarios o usuarios de esa solución que estamos proponiendo. Y aquí vamos a haceros una serie de preguntas que nos van a ser muy útiles para definir o redefinir o para pulir ese tándem problema-solución que ustedes quieren trabajar. Bien. Igual que en las otras ocasiones, les voy a contar un poquitito de dónde salió esta herramienta como para dar un poco de contexto. Básicamente es una adaptación del Business Model Camo. En realidad es una adaptación, pero digamos la fuente original es el lienzo de modelo de negocio o Business Model Camas en inglés. Una herramienta desarrollada por un suizo que ahora es muy conocido que se llama Alexander Osterwalder. Y es una herramienta que tiene la finalidad y que permite, como su nombre lo indica, modelar o prototipar modelos de negocio. Por esa razón es muy usada en emprendimiento, es muy usada en incubadora de modelos de negocio, es muy usada en hackatones de emprendimiento, tiene adaptaciones, hay una adaptación que se llama Lean Canvas, que también es muy conocida, que está más enfocada en modelos de negocio que están arrancando, en emprendimientos, en estadios más iniciales. Pero es una herramienta que ha sido muy exitosa, sobre todo porque permite poner, digamos, visualmente toda una información, una serie de preguntas que tienen que ver con un modelo de negocio. Esa idea, digamos, del canvas, del lienzo, es muy interesante. Algunas de estas preguntas, digamos, es una herramienta que se adaptó en un momento y que readaptamos para el hackathon PI y que ahora la llamamos herramienta de desarrollo y solución. En esta herramienta, que como ustedes saben, está volcada en un formulario de Google, cada casillero de estos es una pregunta. Entonces, fíjense que lo que hay es un tándem muy importante de problema-solución y una serie de preguntas importantes que van a permitir dimensionar tanto el problema como la solución y probablemente les ayude a reformularlos, a dimensionarlos o ajustarlos. Entonces, esto es básicamente lo que ustedes habían puesto en la herramienta 1. Si lo ajustaron bien, si no, pues ponen en el estado en el que esté. Y esta serie de preguntas, ya les vamos a ver cómo están planteadas en el formulario. Recursos, alianzas, actividades y amenazas. Y, por último, una pregunta muy cortita donde les vamos a pedir que se esfuercen un poco para tratar de medir, pero no hay que volverse loco con eso. Bueno, tenemos, entonces, herramienta 3. Es una herramienta para describir y establecer los elementos de la solución propuesta y evaluar los aspectos necesarios para su formulación e implementación. ¿Recordás que con la herramienta 1 trabajamos en definir un reto de situación problemática e hicimos una primera aproximación a la solución? Y recordás que con la herramienta 2 tratamos de establecer cómo son las personas beneficiadas de esa solución. Bueno, en este punto y con esta herramienta vamos a unir esos dos mundos, esos dos puntos, y a profundizar en cómo sería la solución que resuelve el problema o desafío que ustedes quieren resolver. Bueno, datos de identificación personal, igual que en estos formularios. Problema, ¿cuál es el reto o situación problemática que ustedes quieren resolver? Movilidad, conectividad, disfrute del espacio público, etc. Puede ser útil usar previamente el canvas de identificación de problemas. O sea, la idea en este punto es retomar esa solución que ustedes dieron en la herramienta 1. O sea, la pregunta, ¿qué quiero resolver o solucionar? Que traigan esa información de allá. Recuerden que si como resultado de la información que encontraron o de este ejercicio quieren reformular el problema, ya lo dijimos, lo pueden hacer tantas veces como considera necesario. Eso porque estamos usando una lógica de pensamiento de diseño donde se recomienda, a medida que uno va avanzando, puede volver a reformular y volver a avanzar. Eso es algo recomendable. Tip, sabemos que sintetizar puede ser difícil, pero hagan un intento, les pedimos que hagan un intento por tratar de definir el problema con precisión, con el mayor nivel de precisión posible, que no sea, digamos, tres párrafos de problema, sino que eso va a ser muy útil. El problema es este. Quiero resolver específicamente esto. Y eso también, en la medida en que esté definida con mucha claridad el problema, va a estar definida con mucha claridad la solución. Solución, igual que en el punto anterior, pueden usarla a respuesta a la pregunta ¿Cómo hacerlo? de la herramienta 1. Y pueden reformularla todas las veces que quieran. Les recomendamos, igual ya lo dijimos, que la solución sea lo más clara posible. De eso se trata esta herramienta, de poner las cosas con claridad. Que al descomponer la solución, en diferentes partes pueden entenderla y redefinirla mejor y dimensionarla para su implementación, para que sea exitosa o probable. Recursos claves. ¿Qué necesitan? Acá entramos en materia en relación a la solución. ¿Qué necesitan para que esa solución se pueda ejecutar? Si ustedes tienen una idea que tiene que ver, por ejemplo, con mobiliario en espacio público. Ustedes están, ese es su objetivo, es que haya, su problema es que haya un disfrute, digamos, o que haya una oferta de mobiliario de espacio público para diferentes personas. Y su solución, pues, es que haya un mobiliario diseñado en función de eso. Entonces, ¿qué recursos necesitan? ¿Qué personas? ¿Cuánta plata? ¿Quién va a hacer eso? ¿Sí? ¿Cuáles son los recursos clave para que esa solución se pueda implementar? ¿Cuáles son los aliados clave? ¿Cuáles serían las personas con las que tienen que hablar para que eso suceda? ¿Sí? Actividades clave. ¿Cuáles son las actividades claves que deberían, que tienen que adelantarse o llevarse a cabo para implementar esa solución? ¿Qué es necesario hacer? Diseñar el mobiliario, conseguir quien lo paga, conseguir la financiación, hacer los contratos, ejecutarlo, probarlo, etcétera. ¿Sí? La lista de pasos. Amenazas. O sea, ¿qué situaciones potenciales constituyen una amenaza para la implementación de la solución? Puede venir, por ejemplo, de otras áreas de la herramienta. Por ejemplo, entonces, esta pregunta de amenazas es buena porque aquí es donde uno se da cuenta, bueno, quizás lo que estoy planteando es muy caro, requiere un presupuesto muy extensivo que difícilmente se consiga, entonces no se va a poder hacer. O me implica relacionarme con alguien que es muy difícil relacionarme, no sé. Y, por último, métricas. O sea, les decimos, no es fácil, pero les pedimos que intenten establecer alguna métrica, algún indicador de cumplimiento de esa solución. Volvamos al ejemplo del mobiliario. Entonces, no sé, un indicador de satisfacción en relación a un mobiliario. ¿Sí? Que una encuesta de satisfacción en relación a un mobiliario. Imagínense de alguna manera de medir el impacto de esa medida que ustedes están proponiendo. ¿Está bien? Bueno, es una herramienta muy simple, es una versión muy simplificada de ese canvas que vimos, pero básicamente nos sirve para dimensionar y para ver, como decíamos, la viabilidad potencial o la complejidad de implementación de la solución que están proponiendo. Puede ser muy buena, pero se puede volver inviable por causa de su complejidad. Entonces, es para dimensionar eso. Denle una mirada y, como siempre, canales abiertos de consulta para echarles una mano. Gracias por su tiempo y por su atención. Chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!